hola qué tal aquí estoy aquí detrás que soy laura bueno es para este vídeo es para mostrarte que ya tengo las figuras listas espero que te guste lo que intentaba hacer aquí es plasmar como si fuera un pequeño jardín no el aniversario la boda o sea todos vestidos como el día de la boda entonces lo que he querido es poner algo más juvenil más para los niños entonces claro como en un jardín con flores todo con hierba preservada en la parte de abajo he puesto cristalitos para darle brillo a la base y todas plantitas como ves bueno ahí se le ven las piernas a la novia el vestido de tela para darle volumen y el cartel que habíamos dicho un pequeño cartel con el nombre vuestro y la fecha de la boda aquí están las figuras te voy a poner el siguiente a este vídeo las fotos para que las veas espero que te gusten y gracias por tu paciencia hasta luego